Gloria al bravo pueblo que lluvia lanzó, la ley respetando la virtud y el amor. Gloria al bravo pueblo que lluvia lanzó, la ley respetando la virtud y el amor. Amado cadenas, amado cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su chosa libertad pidió. A este santo nombre, templo del amor, el mil egoísmo de otra vez triunfó. A este santo nombre, templo del amor, el mil egoísmo de otra vez triunfó. El mil egoísmo de otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que lluvia lanzó, la ley respetando la virtud y el amor. Gloria al bravo pueblo que lluvia lanzó, la ley respetando la virtud y el amor. Gritemos contigo, gritemos contigo, muera la opresión, muera la opresión. Gritemos contigo, gritemos contigo, gloria al bravo pueblo que lluvia lanzó, gloria al bravo pueblo que lluvia lanzó. Gritemos contigo, gritemos contigo, gloria al bravo pueblo que lluvia lanzó, la ley respetando la virtud y el amor. Gritemos contigo, gritemos contigo, gloria al bravo pueblo que lluvia lanzó, la ley respetando la virtud y el amor. Unida con lazos, unida con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó, la América toda existe en nación. Gritemos contigo, gritemos contigo, gloria al bravo pueblo que lluvia lanzó, la ley respetando la virtud y el amor. Gritemos contigo, gritemos contigo, gloria al bravo pueblo que lluvia lanzó, la ley respetando la virtud y el amor. Gritemos contigo, gloria al bravo pueblo que lluvia lanzó, la ley respetando la virtud y el amor.